Oh, 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 ooh Stop, pick, job, hey Súma de mambo pa que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta que tú te le das a llevar Duro, todos los Lorraine ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta